Siempre estuve bien, hasta en los peores momentos, no sé, yo soy una estúpida porque me da risa, me pasó bien. Muchas veces la pasaste muy muy mal, pero siempre valorando la parte llena del vaso. Exactamente, y no dándome cuenta que la estaba pasando mal, eso creo que es lo mejor. Pero ¿qué es para Lizzie pasarla mal? Porque siempre yo te veo bien, aunque en las situaciones más negativas siempre te veo con una sonrisa. ¿Pasarla mal qué sería para Lizzie? Cuando se meten con algo, con otro, ¿entendés? Cuando veo que el otro la pasa mal y que yo no puedo hacer nada, ahí la paso mal yo.